Soy Clara Hussitman, actualmente soy presidente del Centro Tepoztlán Víctor Eliurquidi y soy presidenta fundadora de Iniciativa Ciudadana y Desarrollo Social, Asociación Civil. Pues porque es una manera de generar confianza. Desde el punto de vista personal hasta para el resto de la sociedad, de que hay ciudadanos que están colaborando en vigilar, representando al resto de la ciudadanía para que los procesos electorales se lleven a cabo de manera correcta, transparente y accesible a todo mundo. Entonces, es una forma de generar confianza sobre los procesos electorales. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!